El cineasta mexicano Guillermo del Toro respondió a la demanda por plagia que emprendió contra él y Foxy Art Lights, el heredero del premio Pulitzer Paul Sindel, por similitudes entre la cinta de Sape of Water y la obra de teatro Let Me Are You Whisper. «Nunca he visto o leído la obra. Nunca había escuchado de esta obra antes de hacer la forma del agua y ninguno de mis colaboradores mencionó la obra», declaró del Toro a Deadline. «Es muy claro lo que está ocurriendo aquí. Para mí es un alivio llevar algo de la arena de la opinión a la arena de los hechos y leyes», añadió. Del Toro explicó que existe una gran diferencia, pues en la obra de teatro la criatura es un delfín, mientras que en The Sape of Water se trata de muchas cosas y colores, y no sobre un animal, es acerca de un dios del río. Estas ideas no son intercambiables o equivalentes, esto equivaldría a decir que te sería la misma historia si sustituyes al alien por un hamster. Comentó además que su historia y capas son enteramente complejas, entretejidas con espías rusos, la guerra fría, la amistad femenina y el asunto de que un animal en cautiverio sea finalmente liberado es algo que se puede encontrar en diversas historias. He estado honesto 25 años y tengo una reputación impecable. Siempre he hecho un elemento de mi carrera hablar de mis influencias en cada película que he hecho, en los comentarios para DVD, en Twitter, en mis exhibiciones de museos. He sido abierto acerca de las cosas que amo y no he tenido problema en discutirlas y cómo fueron transformacionales en mis películas», concluyó el cineasta mexicano.